La gerencia técnica del CIMAS Torreón informó que luego de varios análisis y revisiones a propuestas diversas, se ha determinado utilizar la técnica de filtrado tradicional para poder cumplir con las nuevas determinaciones de la norma oficial mexicana 127 de la Secretaría de Salud, esto en materia de agua para consumo humano y que establece que antes de mayo de 2023 el valor máximo permisible de arsénico será de 0.010 miligramos por litro. Fue el jefe de la oficina Raimundo Rodríguez quien señaló que dicha determinación obliga a las autoridades a que se hayan analizado diversos escenarios para poder cumplir con ese nuevo valor sanitario. En su momento se analizaron opciones emergentes como la entrega de agua ya procesada por domicilio y la entrega de filtros por vivienda, sin embargo fue la opción de instalación de filtros a pie de pozo la que quedó como alternativa final para ser empleada en los próximos meses. En ese sentido el funcionario admitió que existen hasta este mes de agosto unos 60 pozos que aún se encuentran por arriba del límite de la nueva norma oficial mexicana 127 de la Secretaría de Salud, lo que necesariamente llevará a la presente administración a erogar varios millones de pesos para adquirir los filtros necesarios y poder entregar el agua con la calidad determinada. Para las ciudades con 500 mil habitantes o más, como es el caso de Torreón, la norma deberá aplicarse en un lapso de poco más de 10 meses. Se otorga un plazo de tres años para las que tienen menos de 500 mil y hasta 50 mil personas como Gómez Palacio y Lerdo y serían seis años para las zonas con menos de 50 mil habitantes como Viesca y Tlahualilo, que en la laguna son las áreas con mayor afectación en cuanto al arsénico. Gracias. Gracias.